¿Cómo beneficia su trabajo a la sociedad? Bueno, nuestro trabajo que hacemos en la actualidad tiene una metodología diferente dependiendo de otras instituciones. Nuestro trabajo parte de una problemática que es social, es decir, que la problemática no nace de INIT, la problemática nace de otras instituciones, sectores públicos o privados que tengan una necesidad concreta y esa necesidad concreta pueda impulsar el desarrollo del país. Por eso es justamente que el INIT en los proyectos que tiene en curso viene trabajando, por ejemplo, con el Instituto Nacional de Innovación Agraria, con el Instituto de Investigación de la Amazonía Peruana, también en colaboración con la Universidad Castilla y La Mancha en España. Son trabajos dedicados para el desarrollo del país. Y dígame, ingeniero, ¿considera usted que su trabajo ya lleva algún aporte de manera directa o indirecta a la educación? Con respecto al aporte, el INIT, como es siendo parte de la Universidad Nacional de Ingeniería, tiene como función la formación de capacidades. Formación de capacidades a nivel de pregrado, formación de capacidades a nivel también de posgrado. En la actualidad, los proyectos que venimos trabajando, los venimos trabajando con una serie de tesistas, los cuales le permiten a ellos obtener su grado y permiten hacer investigación que es necesaria para nuestro país. También el INIT, a través de la unidad de posgrado de la Universidad Nacional de Ingeniería, la Facultad de Ingeniería Electrónica, tiene un programa que ha sido subvencionado por el CONCITEC para financiar 10 becas de maestría en el área justamente de procesamiento digital de señales e imágenes, que en la actualidad se vienen concursando, haciendo su concurso para poder obtener a los becarios.